¿Cómo eliminar tu cuenta de Facebook, ya sea temporalmente o definitivamente? Para hacerlo, vamos a entrar al Facebook. Ahora, arriba a la derecha, en donde está nuestra foto y las tres rayitas. Ahora entramos aquí en la rosca, que es la configuración. Seguimos aquí en las letras azules que dicen más información en el centro de cuentas. Un poco hacia abajo y entramos en datos personales. A continuación, en la parte de abajo, propiedad y control de la cuenta. Entramos. Seguimos en desactivación o eliminación. Aquí tenemos los dos perfiles, el de Facebook y el de Instagram. Aquí tú decides qué cuenta es la que quieres eliminar. Para hacer este ejemplo, voy a entrar al Facebook. En la primera opción nos dice desactivar cuenta. La desactivación de la cuenta es temporal. Se desactiva tu cuenta y tu perfil principal y se eliminarán tu nombre y tus fotos de la mayor parte del contenido que compartiste, pero podrás seguir usando Messenger. Así que esta opción es temporal. Vamos a ir ahora a la segunda opción. Eliminar cuenta. La eliminación de la cuenta es definitiva. Si eliminas tu cuenta de Facebook, no podrás recuperar el contenido ni la información que compartiste en Facebook. También se eliminarán tu perfil principal, Messenger y todos los mensajes. Esto es para una eliminación definitiva. Ahora también te recuerdo. Estamos hablando de un perfil personal. Una cuenta personal de Facebook. Porque otra cosa sería páginas. Si tú desactivas tu perfil personal y tienes páginas dentro de tu perfil, también se eliminarán. Recuerda que no se puede tener páginas si no se tiene perfil personal. Así que esto que estamos haciendo es para eliminar tu perfil personal. Haciendo hincapié que si tienes páginas de Facebook, también se van a eliminar. Si tú no cuentas con ninguna página de Facebook, no hay ningún problema. Únicamente se va a eliminar tu perfil. Así que hacemos un poco hacia abajo y entramos en Continuar. Esta es la parte que les estaba yo comentando. Al eliminar tu cuenta, también se eliminarán tus perfiles adicionales de Facebook. Y las páginas en las que eres el único administrador o persona con control total. En caso de que quieras que tus páginas sigan activas, tienes que designar a otro administrador u otorgar control total a otra persona en la configuración de la página. Pero en este ejemplo, vamos a eliminar la cuenta personal de Facebook. Le doy en Continuar. Y aquí te pregunta, antes de eliminar tu perfil, quizá podamos ayudarte. Aquí lo que quieren saber es cuál es el motivo por el cual quieres eliminar tu cuenta. Aquí tú vas a escoger la opción que quieras. Le damos en Continuar. Aquí nos dice Facebook, lamentamos que te vayas. Antes de que elimines tu cuenta, hay algunas cosas que podemos hacer para ayudarte a controlar el tiempo que pasas en Facebook. Así que como ya estamos seguros que queremos eliminar la cuenta, le damos en Continuar. Nos deslizamos hacia abajo y le volvemos a dar en Continuar. Aquí nos dice, por tu seguridad, vuelve a ingresar la contraseña para continuar. Es necesario que pongas tu contraseña en esta parte y le das en Continuar. Y este es el último paso, mis amigos. Como dice aquí, confirma la eliminación definitiva de la cuenta. Estás a punto de programar la eliminación definitiva de tu cuenta. Cuando termines de programarla, tendrás 30 días para reactivar tu cuenta y cancelar la eliminación. Esto es porque algunas personas se arrepienten y Facebook nos da 30 días para reactivar la cuenta. Es decir, si ya la eliminaste y antes de los 30 días quieres volverla a tener, únicamente tendrás que iniciar sesión nuevamente para activar la cuenta. Así que este es el último paso, mis amigos. Le dan en Eliminar cuenta y recuerden que Facebook les da 30 días por si se arrepienten. Una vez pasados los 30 días, ya será en forma definitiva la eliminación de la cuenta y ya no podrás recuperarla de ningún modo. Si quieres eliminarla temporalmente, entonces recuerda que tienes que entrar desde el primer paso. En lugar de eliminar en forma definitiva, le vas a dar en Eliminar temporalmente para que tú, cuando consideres necesaria, volverla a activar. Si la eliminamos en forma definitiva, únicamente tienes 30 días para arrepentirte y recuperar tu cuenta de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!